Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero, ese Lucian lleva mi nombre. Corre a montarriba, pingüino. Pues lo hemos pillado, hello, my friend. ¡Hala! Ya hemos hecho un amigo. Le decimos que si quiere alguna unidad, que nos lo hagas a ver. Hoy toca Double Up, no sé si lo he dicho, pero en nuestra partilla no disfrutamos de buen café, por supuesto. Vamos a jugar Kai'Sa, me apetece Kai'Sa. ¿Por qué? Porque tengo esto, esto... ...y esto. Bueno, voy a dejar a ver qué quiere él. Está pescando un poco de todo, la verdad. ¿Por qué? Porque si me sale una B, podemos abrir con Clandestino y con Lysin. ¡Lucha de loco! Soy una Kai'Sa. ¡Ah! Me ha dicho... ¡Joder! No lo había leído. Si tú eres una unidad, o sea, si eres una carta, te quiero a ti, Kai'Sa. Le ponemos un XD. No le había pillado. ¡Qué bobo soy! A ver, entra Ezreal. ¡Ostras! Una Riven y un Rammus. Muy bien. A ver qué quiere este, hombre. Tiene pinta de escuadrón, ánima. Buah, ha pillado de todo. Un Ren la quiero. Espero que la suelte. Vamos a jugar seis Guardianas. Pero de momento abrimos con Clandestino. Porque si no, toca abrir con Manitas y Lulu con Ginso y Static. Mira, ya tenemos la Static para Kai'Sa. ¡Uf! ¡No me hagas esto! A ver, vamos a pillar la conexión tibarnética. Underground is calling me. ¿Sabe? Yes. I can send you my units. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¡Ah! ¿He subido de nivel? No, he roleado. Soy bobo. ¡Sí! ¡Sí! Te voy a decir que tengo... Joder, pues qué rabia. No quería haber roleado. Podría haber subido de nivel. Esto, de hecho, fuera y recupero un poquito de oro. Y esto, por cierto... Bueno, para Kai es que no creo. Pues bueno, va a jugar Clandestinos. No me emociona. Pero bueno. De momento perdemos, lógicamente. No pasa nada. De hecho, no creo... Le voy a poner... Who is gonna be your carry? Así te me hizo a Ezreal o a Kayle, según me diga. Lee Sin, lo quiero. Voy a subir de nivel para meter Lee. Oye, han subido más a lo de Clandestinos. Antes era 10 o me lo parece a mí. Todavía no lo sabe. Bueno. My tank is gonna be... ¿Cómo se llama la... La del látigo? Nila. And my carry... Kai'sa. Por si acaso quiere pillarme Nilas. O Kai'sas, oye. Bienvenidas son. Es que si te me hizo a Kayle... Y resulta que la quiere este señor... Pues le jodo un poco. Bueno, ha perdido, lógicamente. Magical Guild Gang. ¡Oh, yeah! ¡Qué salado! A ver, vamos a comer un pitazo Nerly... Porque Clandestino no es bueno... Y lo estamos jugando los dos. Mira, Rel me entra. Sí. I'll send... I'll send him... Later. Ah, mira, ha metido... ¿Eh? ¿No ha metido Clandestino? Ah, tiene corazón de Clandestino. En cuanto gane Kaisa... Saco ya a Ezreal y quito Clandestino. Pero claro, si se lo mando ahora... Me quedo cojo. Pues no apetece. Bueno, pero si quiere Ezreal... Quiere decir que ya puedo itemizar a Kayle. Le voy a mandar a Ezreal. Bueno, oye. Ni tan mal. Hemos mejorado. ¿Dispara? ¿Ganao? Ah, no. Este es suyo. Me cago en su padre. Es que empieza mi compo con Rel. Luego, obviamente, ya Kaisa y Nila. Claro, son cartas de coste 3. Si le mando ahora Ezreal, me quedo más cojo que nada. Vale, elegimos primero a Ibarra. A Ibarra y viene hacia mí. Es bueno. Me la llevo en el bolsillo. Fling. Y ya tenemos... Gimsito. Como me gusta a mí el Gimsito. Madre mía. Entiendo que le va a hacer un Blue Ezreal. Correcto. De momento, creo que se lo pondrá esta señora. Digo yo. De todas maneras, clandestino. ¿Con qué lo va a jugar? Yo lo jugaría con Intachables. ¿Así tienes 5 clandestinos? No. No sé ni las unidades que son. Porque ni aparecen de... La ristra de descripción que tiene. Pero bueno. Vale, Kaylee Ezreal. Esto para ti, señorita. Vale, vamos a coger el espadón. Porque Kaisa va también con Sable Pistola. Así que... Maravilloso. ¿Podría subir de nivel y meter Rel? ¿Podría subir de nivel y meter Rel? Yo creo que sí. Y Lee Sin aquí, que vaya poniendo escudo. ¿Aquí o aquí? Vamos bien. La pena no haber subido a esta Rel. O a este Lee Sin. Uy, a esta Rel. A esta Kale. Kale. Estoy todavía empanado. Ostras, super Kale. Y Ezreal, en cuanto me toque otro, le mando el de dos estrellas. Me da igual ir perdiendo. Dejad mover a mi Kale, por Dios. Nah, tragamos pito como locos. Habrá que ver mi compi también. Pierde, lógicamente. Vamos último. Pero esto no es como empieza, sino como termina. Y a mí, como me salga mi compo, vamos a reventarlo. Clandestinos me dan, eh. Seguimos con el golpe. Vamos a seguir con el golpe un poquito. De hecho... Se la mando ya. Mira, lo tienes real. Está roleando todo el oro, chiquitín. De hecho, está a nivel 6. Dang, nice, thanks. De nada. Solo que ahora me he quedado yo un poquito cojo de daño. Pero bueno. Este Blitzcrank es inmatable. Tiene tablero de fuego solar. Para más Inri. Pone escudo Lee. No, se nos cae B. Cae Kaisa. Se van curando. ¿Por qué? Bueno. Sona y Sable Pistola en... En Leblanc. Nada, 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 nada. Encima viene su compi. Poing. Quiero que esto sea una Kaisa, por favor. A ver si subo Kayle y Sin. Que si tuviera la Frohling al 2, lógicamente. Aguantaría más si Kayle empieza a funcionar. Con la Guincito. Pero bueno, hasta 50 de vida podemos hacer el bobo. Mira. Me gusta. Mira que me tengo Leblancs de todo y nada de lo que quiero. O sea, 3 cartas de coste 3 y ninguna es Nila ni... Ni Kaisa, lógicamente. Quiero Kaisas. Give me Kaisas. Y tú podías ser un Lee Sin, Camille. Aprende a mutar. Ponte piernas y hazte ciegas. Y te colamos como un Lee Sin. Venga. Leblanc. No, gracias. Quiero un Arco Curvo y una Vara, please. No era eso lo que tenía en mi mente, pero bueno. Vale, el Duplicador me viene bien para Kaisa. ¿Un Duplicador me vais a dar sin vergüenza? Bueno. Tremendo Zurullo. Pues dos Zonas. No quiero Zonas, pero bueno. Bueno, sube Lee. No es malo. Alguien tiene un Blitzcrank 3. Es el de la Gárgola. ¡Puuh! Eso es inmatable, pa. Disfruta de tu armadura. Mismamente. Al próximo golpe, en cuanto llegue a 20, tengo que cambiar ya, rolear o lo que sea para pillar a Kaisa. Ya se me va mucho. Las derrotas. Y a ver el aumento, porque a este paso me van a dar un aumento de Kale. O de Lee Sin y no quiero nada. Como mucho de Rel. Y no me valdría tampoco. A ver si aguantamos ahora. Deja de itemizar, que te estoy viendo. Sin vergüenza. Que esto iba bien. Bueno, ahora ya veis la Frontlane ya un poquito. Aunque nos vayan a partir la cara. Ya funciona algo más con Lee Sin. Veis que Kale le da tiempo a picar un poquito. Pero nos va a matar el señor. Bueno, nos hemos curado. Stun. ¿Por qué no se ha podido deshabilitar por el frío de la noche? O por entrar en el modo este Rampage. Esto todo es una mierda. Esto es bueno. O sea, puedo rolear y voy ganando. Pues voy a rolear un pelín. Míralo. Pero pierdo clandestino. Tengo que mantener clandestino. Qué mal, qué mal. Vale, este señor tiene ya cinco clandestinos. Tiene mi Ezreal mamado. No va mal. Y ganamos corazón, claro. Lee Sin y Sonita. Vamos a abrir esto un poco más. Vale, pues si consigo otra Kaisa. La duplico y tengo una Kaisa 3. Y ganamos Guardianas ya. Bien. De momento. Vale, su Alistar fuera. Míral fuera. Ese Lee Sin tanquea, eh. Lo bueno que está es una Avercura, pero tampoco es una locura. Stun. Fuera su Pantheon. Si no viene su compi, ganamos. Vaya escudo que se ha puesto el Lee Sinpa. Ya está. Venga, queda Zona. Ganada. Perfecto. Mil de daño ha metido Kaisa sin hacer nada. Me gusta. Doble lágrima. A ver, me tengo que largar ya con el botín. Voy a pillar Zona. Ahora se la mando. Hostia. Pero. Pero. What? La tienda de alta calidad. ¿En qué nivel estás? Si es que está en el nivel 7. Es como si estuviera en nivel 8. Mi copia es un fumado. Se ha gastado todo el oro, ¿no? Buf. Qué mala pinta tiene esto. Eh, buf. Tengo un Blue. Blue, blue, blue. Pues no lo sé, eh. A ver, me entra... Me entra... ¿Cómo se llama? Nico. Le hago un Blue. Es más de Shogin, eh. Venga, venga, venga. Esto está ganado. Se gana. Se gana. Ayudamos al compi. Interesante. Sí. Y él ha ganado. Venga, que empezamos a arrancar. Ya no somos últimos. Arco curvo o espadón. No. A P. A P, A P, A P. Necesito hasta Miss Fortune. Y salgo tercero. Buf. Me la van a quitar de la cara. Qué rabia. Míralo. ¿Eh? Ay, 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 ay. No, Lobo, 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 Lobo. Ah. Eh, qué rabia, tío. Me venía genial esa Miss Fortune porque me entra en compo y tenía el arco curvo. Y lo ha pillado este señor que no sé cómo decide en el carrusel. Aquí ni le voy a preguntar. Le voy a mandar un yunque. Ni le voy a preguntar. Hostias, es que qué rabia, ¿eh? Me salía clavado. Prefiero esto. No gano. Ahí gano guardianes para aquí. Pero aquí, duelista con Kayle. Esto fuera. Y digo yo que le tengo que mandar Ezreal, ¿no? Sí. No lo voy a vender. De hecho, podría hacer esto. Así está bien. Tengo mucha lágrima. Estoy por hacer un blue, ¿eh? Bueno, de momento, mira, disfruta tu lágrima. Si no, le voy a mandar Zona. Sus carries son los dos es real. Madre mía, qué poca frontline tengo. Este es el cerdo que me ha quitado Miss Fortune. Sucio. Bueno, bueno. Luego ya habrá que queremos. Garen y Echo. Es que esta compo, guay. No había caído yo que es una compo muy de late. Pero muy, muy, muy de late. Y nosotros seguimos perdiendo. Bueno, no somos últimos. Con quedar segundo me valdría. Perfecto. Al lío. Y voy a rolear una porque ganamos experiencia. Nice. Puedo ir quitando clandestino, ¿eh? A tomar por culo Zona. ¡Uf! Maravilloso. ¿Qué me mandas? ¡Vara! Perfecto. Bien, bien, bien. A ver, ya hemos ganado Miss Ford. Está muy bien. De hecho voy a poner Kaisa Miss Fortune. Es real que se quede por aquí sin molestar mucho. He metido Rel al final. Bueno, ¿ves que pierdo tiro veloz? No. Lo tengo con Miss Fortune. Perfecto. Ostras, pues si me dan otro espadón le hago el Sojin a Miss Fortune, ¿eh? Venga, trabajar Kaisa. Bueno, este es el del Blitzkamp mamado. ¡Qué asco de batallón del buey! Y ahora este Blitzkamp inmatable. Bueno, le baja la vida. Pero en cuanto dispare el Eblank, que es ya, se acabó. Bueno. Ya voy tirando, sí señor. Mi compi no, no es verdad, ha perdido. Otro es real. Y voy a rolear una. Perfecto y perfecto. A ver, lo suyo es esta señora aquí. Tú harías de Garen y Nila aquí. Que vaya curando a todos. Y tú, señora mía, haces de Echo. A ver, ¿podría duplicarle el Ezreal? No, porque tiene dos, uno... No, no le subo el nivel. Mi compi tiene una Nila, pero todavía no me ha mandado ni mierda, ¿eh? Critiquillo, espadón. Eso es espadón y lágrima. Sube el Reel. Roleo una. TF, no quiero TF. Una lastimita. A ver, si me dan AP, le monto aquí y ya el guante le tengo joyado, ¿eh? Es que tengo lágrimas por castigo. A ver, esta va para Misford. Digo, para Misford. Para Kai'Sa, para un... Para un static. Pero me sigue sobrando un Blue. Que se puede llevar o bien Nico. O bien Syndra. Porque es que entran en compu. Y tú podías ser un Echo o un Garen. Huevón. Yo creo que voy a hacer esto, ¿eh? Tomar por saco. ¡Ostras! Echo con 4.400 de vida. ¿Nivel 1 o 2? ¡Nivel 1! ¡Qué fumada, pa! Ah, bueno. Es que tiene el Super Warlock, claro. 1.300. Menuda fumada. Es Echo. Es inmatable. Bueno. A ver si aguanta. Mi Kai'Sa va aumentando static. No, va a caer ya. Perfect, perfect. No, caen al final. Uh, que artura de señor, ¿eh? Luchadores. Debería haberse hecho el Jax mamado con Ginso. En la backlane. No me he fijado que tiene su Jax. A ver que vienen los aumentos, ¿verdad? ¡Sindra! No es mala, Sindra. Voy a pillar el aumento de Sindra, a ver. Vale. Pues un Blue, ¿eh? Creo que sí. A ver, Sindra va aquí. Si no me quieren dar Kai'Sas, pero bueno. He metido a Nila, sí. Podría duplicar Nila. Para tenerla ya al 2. Y ahora mismo me da Segida, pero creo que esto es mejor. Sí. Aunque pierda luchador. Ah, no, no lo pierdo, ¿verdad? Que Riven es las dos cositas. Pues bien. Pues ahora necesito un Arco Curvo. Y una Vara. Y tengo Miss Fortune mamadísima. Y Kai'Sa también. Buen Pantheon. Además que ganaba 5 de poder de habilidad por cada unidad que tenga en el banquillo. O sea que tengo que llenar el banquillo de tonterías. Ah, esto ya va ganando. Pero compi, pierde muy rápido, ¿eh? Ah, este señor también tiene Sindra. Es que este señor está jugando casi que lo mismo. Aunque lanza hechizos. Pierdes. Es que mi Kai'Sa es Kai'Sa ya. Bueno, por lo menos vamos aguantando y estos señores van cayendo. Últimos no vamos a quedar. No lo voy a permitir. Perfecto. Uno de experiencia y roleo uno. Bienvenida a Ren. ¿Qué me va sobrando? Casi que esto. Riven fuera y roleo una. Que gano dos de experiencia. Perfecto y perfecto. Perfecto. Me falta Echo. Tengo que duplicar aquí y llevarte todo esto. Me falta Echo y tenemos Guardian a 6. Aunque la frontlane ahora ha pasado a 3. Pero bueno. Mi sí, 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 Sindra irá metiendo. Madre, esto está ganadísimo. Estoy cumblando. Ya está. Ya han perdido mi compi. No te creo, tío. Porque estás perdiendo 6 clandestinos y un Urgot. Qué frontlane tienes. Voy a hacer lo posible para quedar terceros, ¿eh? Pero ya su compo hace aguas. Mira que yo he empezado mal. No lo niego. Pero obviamente sé que compo voy a jugar. Uy, qué mal pinta esto. Y mira que he aniquilado yo rápido a esto. Pero es que le borran. Quiero ver qué tienes. Un morde de tanque. No sé. A ver, quiero este arco curvo o la vara. Preferiblemente este arco curvo. Os tengo vigilados. ¿Salgo último o qué? Me cago en tu padre. Long smart. Con la varita. Vara, 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 vara. Perfecto. Pues Miss Fortune va a picar. Muy bien. Y qué unidad he pillado. Una Vayne. Me la voy a quedar. ¿Por qué? Porque el Sisindra va dando poder de habilidad a todos cuanto más peña tenga en el banquillo. Mira. Echo. Claro, pero es que no me entra. Prefiero guardián a seis. Y te voy a mandar Ezreal de una puñetera vez. ¡Pero si has vendido a Ezreal! ¡Pero si los ha vendido y ha quitado el Ezreal mamado! Acaba de vender morde. Le pone un blue. No entiendo a este señor. No entiendo a este señor. Va a jugar todo cartas de coste 5. No le entiendo. Si juegas clandestinos, mámate los clandestinos con instachables. Aguanta que yo ya tiro. Eh, no he hecho esto. Qué gilipollas soy. Estoy más pendiente de él. Y así me ha pasado. Es que ya ha perdido mi compi, ¿veis? ¡Oh, fuera Kai'Sa! ¡Oh! ¡Madre mía! Podría haber ganado si la primera ráfaga de Miss Fortune hubiera acertado. Con crítico. No te entiendo, pa. Y no me ha mandado todavía ningún campeón. Mucho escribir, pero no funcionas, tío. Así que, como vamos a perder, voy a intentar ganar. Metiendo el señor Garen. Su Benico. Qué bueno. Me ha sobrado una lágrima al final. Es que no hemos llegado ni a Aurelion y estamos ya en la cuerda floja. Necesito encontrar Miss Fortune. Voy roleando, no me preocupa, porque voy ganando experiencia. Dos Garen. Esto bloquea tienda. Ha metido el Ezreal definitivo. Tiene paralelo. Es que no tiene frontlane. Tiene una B, una estrella. Una estrella. Es que te los guansotean. Mira B. No tienes B. Madre del amor hermoso. Lo que hay que ver. Hostia, qué pedazo de popi, ¿no? Bueno, y qué pedazo de nada. Aguanta Kai'Sa. Ya no. Viene su compi. Lógico, el mío ya ha perdido. Madre del amor hermoso. Lamentable. Oh, qué pena. Mucho escribir, pero poco jugar y nos vamos a ir cuartos. Es que te has quedado en nivel 7. Tienes toda la pasta. Tío, sube al 8 y rolea todo. Sube al 8 y rolea. Y mira, tiene... Es que no me... Qué rabia, eh. Vale, sube Garen. Qué rabia. No me manda nada. No sé qué hace. Mira, ves. Nivel 8, obvio. Higitea. Rolea. Me metes nilas. Dos nilas. Si es que no sabe qué jugar. Chico, cómprate todo. Coste 5. No sé. Vale, eso está guay. Hazte una capa de fuego. Necesitas frontlane. You need frontlane. Morgana, vete a tomar todo. Chico. Voy a comprar a Jinx. ¿Qué es esta mierda? Ah, claro. Es que... Claro, es que todavía vamos con este rollo. Vale, Static. Mama. Lamentable. Pero bueno, para que Syndra vaya ganando poder de habilidad. Y disfruta del velo del sosiego. Ya está. Tengo Missfort bien itemizada. Falta de un verdugo de gigantes, pero oye. Ni falta que hace. Frontlane, bien. Casi todo al 2. Con Nila con un par de ítems de tanque. Guay. Syndra con blue. Va metiendo unidades. No sé. Nila 2. Muy bien. Tiene frontlane ahora. Muy bien. Este es el de los luchadores. A ver si me aguantas que te vaya a ayudar. Es una locura la vida que tienen, eh. Buen baño, Missfort. Si subo Missfort 2, seguramente ganaría antes. Nah, este cae rápido. Ya ha perdido mi compi. Uno de vida. Sí, ven a mirar, anda. Vale, viene su compi a ayudarle. Es que este es lo bueno. Que con esos luchadores... Claro que puede venir a ayudarte. Pero ni con esas. Me acabo de cepillar a dos. Toma, duplícate a alguien, por el amor de Cristo. Tengo un eco, pero es que claro. Si es que ya ha hecho... Tonto el último. Ya ha roleado todo la pasta. Mira, es que todo... No sé, tío. Al final has quitado clandestino. Te has sacado ítems. Vale. Es que esto es para Leona. Y Nunu, escóndelo aquí atrás. Porque aquí te le van a hacer focus, pero todos. Metes Nunu aquí y que empiece a correr desde aquí. Así hace la bola un pelín más grande. Ay, no entiendo. ¿Qué le hace aquí este Aurelion? Es que me le van a eliminar ya. O gano rápido para eliminar a estos. Bueno, estos se tienen que eliminar antes. O gracias a este señor me van a chupar Elo. La madre que lo repario. Esto debería estar súper ganado. Es que lo está. Es que es sin dificultad. Y es que me viene ahora un compañero suyo y gano igual. Ya ha perdido. Menos 6. Pues es lo que pasa cuando te tocan estos compis. A ver si estos pierden con menos. Al final, mucho hablar. Sí, sí, yo te busco unidades. No me has mandado una mierda. Has vendido nilas y cosas que me podías mandar. No sé. Mala suerte cuando te tocan compis. Double up es así. No, un cuarto es como un piano. No, menos 7 terceros. Tercer lugar. A ver. Es double up. Igual que pasa con el LOL. Tú puedes ser muy bueno. Muy malo. No te digo que yo sea bueno o que sea malo. Pero si el equipo no ayuda. Porque no deja de ser esto un juego en equipo. No vas a ganar. Pero no me quejo. Oye. A veces se gana. A veces se pierde. A veces es double up que no hablas pero intuyes lo que va a jugar. Os ayudáis. Otra vez es como el vídeo de double up anterior. Que te comunicas y efectivamente mandas unidades. Otra gente no. Así es. A veces se gana y a veces se pierde. Pero no nos desanimamos. Y vamos a seguir peleando. Que vamos a llegar ya a oro. Cagando leches. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y espero el próximo TFT. Mañanero. Un saludo. Un saludo.